Bienvenidos niños a una nueva era El tiranosaurio Rex sale de su cáscara Ya no hay lugar para fetiches de madera Ha llegado el tiempo de abandonar toda más horror Haced gárgaras niños, rugitad todo lo bueno Como gárgola, sí, por mirando vuestros sueños Este es nuestro vaticinio, es vuestro empeño Saber a las sonbricas que tiene el un rey Porque llega la burga, el dominio Los tiempos en los que el señor reclama sus dominios Selecciona, procesa, disciplina las piezas Si es que alguno se resiste, no se anda con sutilezas Lleva la burga, el fratricinio Los tiempos en que la muma no sea sus dominios Y crema, mezcla, moldea, esculpe Si alguno no le encaja, lectura y lo escupe Algunos payasos en oscuras, aquí estamos Manteniendo entretenidos a gusanos Conociendo, guiando, curiando listas Señalando pejas negras y si alguno no rechista Porque nos gusta el poder, ese es nuestro lado Lo hemos mostrado placer en nuestro pasado Tu presente y tu futuro, lo tienes crudo Será mejor que te acostumbres a comer en grudo Porque llega la burga, Dios nos ha hablado Esta es la revelación, nuestro legado Llega la burga La profetía, acostumbrate a la ausencia de la luz del día El globo, orden, mundial Bienvenidos niños a la gran primicia Es el globo, orden, mundial Al fin llega a tu ciudad un niño grande El globo, orden, mundial La desentrada del tribuno gallinero El globo, orden, mundial Y adiós os pide congresados El globo, orden, mundial El globo, orden, mundial El globo, orden, mundial Fue una бер El globo, orden, mundial Tuода